...Barranquilla con Arjimiro, ¿qué es lo último? Bueno, mire, se sabe que están aquí sus familiares, la madre, los hermanos del boxeador Luis Quiñones, haciendo ya los preparativos para lo que serán las honras fúnebres. Pero mire, nos encontramos en estos momentos con Francisco Urruchúrteles, periodista, organizador de eventos deportivos y conocía al boxeador Luis Quiñones. Bueno, Francisco, ¿qué se sabe de qué va a pasar ahora con el cuerpo del boxeador? Ya sabemos que está en medicina legal, ¿no? Sí, lo trajeron alrededor en la madrugada, él falleció minutos antes de la medianoche, no, pues había muchas versiones que había fallecido a las 6, 7 de la noche, no, pero él falleció fue a la medianoche, lo trajeron en la madrugada acá a medicina legal, a través de una funeraria, pues ya se están haciendo todos los contactos, lo van a llevar a Barranca Bermeja, es un muchacho de 24 años allá en Barranca Bermeja, es una historia, le decían pantallita, pero él en su última pelea ya le había dicho a sus apoderados y a su entrenador que no le gustaba que le dijeran pantallita, que él iba a pelear a título nacional, entonces que le dijeran el guerrero. Entonces en su última pelea le decían el guerrero Quiñones, y creo que fue un guerrero ahí luchando en esta última pelea, lamentablemente luto en el boxeo, es el segundo boxeador que muere en Barranquilla, han muerto varios, pero en Barranquilla 2, recuerda usted a Jason Cohen, el muchacho venezolano, creo que fue en el 2018 que falleció, así que pues lamentablemente el boxeo es duro, es difícil y pues lamentablemente pues este muchacho falleció. Bueno, son los amigos, las personas que conocían a Luis Quiñones que se encuentran ya aquí a las afueras de las instalaciones de medicina legal para acompañar a sus familiares en el último adiós. En Barranquilla, Argenmiro Pión, Noticias Caracol.